Vamos a seguir hablando de este tema y nos acompañan ya en estudios María Gabriela Villalobos, directora de Save the Children. Estamos también con Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF Perú. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenida, muchas gracias. Bueno, ¿cuántos temas para hablar respecto al día del niño, pero lo más importante hablar de esta calidad de vida, de aquello que necesitan, ¿no? Y quizás podemos empezar hablando por aquello que no anda tan bien. Bien, ¿cuáles son las principales demandas? ¿Qué afecta el bienestar de los niños peruanos? ¿Qué han identificado? Mira, yo empezaría planteando que lo que más lo afecta y la afecta es que no los consideremos como personas con derechos totales, ¿no? Cuando tú miras a un niño y una niña y dices, ay, pero él ya va a crecer, él recién, cuando sea mayor de edad va a poder tomar decisiones oportunas y va a poder... No, el niño y la niña desde siempre tiene todos los derechos y si los miramos con ese respeto, seguro vamos a poder proteger y fomentar mejor su desarrollo. Y ese es el punto de partida desde nuestro análisis en todos los aspectos. Después se ven educación, se ven violencia, se ven muchas cosas, pero el punto de partida es que el niño y la niña tienen los mismos derechos y están aún más protegidos que los adultos. Ya tienen un espacio y por lo tanto merecen respeto, ¿no? En toda su integridad. En toda su integridad. Ese es el punto de partida. Bueno, qué gran mensaje, porque a veces hablamos desde la visión quizás paternal y se cree que el hijo es de propiedad, ¿no? De su propiedad, entonces puede quizás violentarlo, maltratando o en aras de educarlo también, afectarlo sobre todo emocionalmente, porque el castigo mucho nos hemos enfocado a hablar del físico, pero cuánto daño emocional se le está haciendo. ¿Cómo están identificando esto de las posibilidades de mayor desarrollo para los niños de bienestar, de generar bienestar desde UNICEF? Sí, quizás un tema muy relevante es pensar que, como se decía recién, el principal desafío es que los niños estén al centro como sujeto, como persona, como persona con derechos. Un segundo desafío en ese mismo orden o que complementa eso es que son niños, todas las peruanas que tienen menos de 18 años, no solo los niños pequeños. Y tenemos un desafío muy grande, el país tiene un desafío muy grande como sociedad respecto de sus adolescentes. Porque se los consideran más porque se expresan más, pero tenemos como sociedad todavía desafíos importantes en términos de cómo nos relacionamos con los adolescentes, cómo construimos un espacio en que su opinión, sus derechos, sus problemas estén también puestos al centro y también puedan ser atendidos. Cuando uno piensa, como señalabas tú, en los desafíos de bienestar, efectivamente la prevención de la violencia, o, si lo miramos desde el lado negativo, la violencia que afecta a niños, niñas y adolescentes, es probablemente uno de los desafíos más grandes que el país tiene. Tres de cada cuatro niños en Perú, a partir de una encuesta que encuesta a niños de 11 a 17 años, tres de cada cuatro declara haber sufrido violencia física, psicológica. La violencia sexual, ¿no? Y bueno, la más extrema, claro. Estamos viendo a nivel intrafamiliar. Es de las más extremas, es un desafío muy complejo, es un desafío que además, si bien está presente en distintos lugares del país, tiende a ser más fuerte en zonas donde las redes de instituciones del Estado, de la presencia de la sociedad, son más débiles. En las zonas de más alta dispersión, en la basonía, allí hay grandes desafíos en términos de violencia sexual hacia las niñas, especialmente porque la capacidad de prevenir es difícil y la capacidad de atender y responder es muy compleja. Es todavía deficiente. Es todavía muy deficiente. Desde Save the Children estábamos hablando también en el previo, el terrible caso de violencia sexual, aterrizando en lo que ya estábamos hablando, y estábamos hablando de niñas que salen embarazadas desde los 11 años. Sí, mira. ¿Cuánto se agravó este problema en los últimos años? Se agrava constantemente porque finalmente no es un tema que se priorice en la agenda política y de los ciudadanos para tomar decisiones. Un ejemplo concreto y positivo es la marcha del 13 de agosto, ¿no? Ni una menos. Ni una menos, donde en realidad lo doloroso es que cuando mujeres compartían sus historias de violencia sexual, eran cuando habían sido niñas y adolescentes. O sea, claro... En esos casos no se visibilizaron. No se visibilizaron, y como decía el primer ministro en su mensaje en el Parlamento, el Estado y la sociedad en general no acoge a estas víctimas. Entonces las niñas y adolescentes se sienten culpables, se esconden, y tienen que pasar mucho, mucho bajo la mesa para que puedan después salir y decir, bueno, esto me pasó a mí, yo no tengo la culpa, por favor, protéjanme, por favor, estén atentos. Y justamente en ese contexto nosotros estamos ahora priorizando el tema de embarazo adolescente. 15 de cada 100 adolescentes, niñas y adolescentes, está embarazada o ha sido madre por primera vez. Eso es terrible, ¿no? La cifra es alta. Y de esas 15, digamos, 8 de cada 10 deja la escuela. Entonces es en realidad un círculo vicioso que no se acaba de exclusión, de violencia y de casi nulas oportunidades de salir adelante. Porque si una persona no termina la escuela, tiene muy pocas oportunidades de crecer en libertad. Y siempre va a tener que depender de alguien que le haga los favores. Y además esa estabilidad emocional, porque ¿qué viene para esta nueva criatura, no? Si la madre ya está, digamos, tan frágil y vulnerable, posiblemente, digamos, este nuevo niño o niña que está creciendo replique estos problemas. Entonces el problema realmente se hace más grave. ¿Cómo están los esfuerzos de gobierno, de políticas públicas? ¿Están fragmentados o se están encaminando? Bueno, el país tiene, no hay ninguna duda que Perú ha venido haciendo esfuerzos importantes y en alguna medida exitosos en enfrentar muchos de los problemas de los niños. Ciertamente, uno, un desafío grande por delante tiene que ver con esto que tú estás señalando, la fragmentación. Todavía los sectores, salud, educación, el área de protección, el MIM, van desarrollando sus iniciativas, algunos más rápidos, otros más lentos, pero la posibilidad de acciones coordinadas y conjuntas sigue siendo un desafío tremendamente complejo. ¿Qué falta? ¿Es comunicación? ¿Es presupuesto? ¿Es iniciativa? Bueno, hay temas propiamente presupuestales, hay que tener la capacidad de tener los recursos para actuar coordinadamente, hay un tema de coordinación y comunicación, hay un tema de un modo de funcionar del Estado. Cuando el Estado empieza a funcionar coordinadamente, eso no es una cosa sencilla, es un tema que requiere incluso en ocasiones reformas del Estado, requiere establecer instrucciones y coordinaciones explícitas que sean muy claras para que pueda ocurrir siempre que las políticas sean... Más integrales. Más integrales. Esto quiere decir que sean concurrentes, es decir, que muchas políticas lleguen a un mismo niño, que sean recurrentes, que persistan en el tiempo, que va una vez a una atención de salud y no vuelve a tener nada más, y solo está permaneciendo en la escuela. Que sea concurrente, que sea recurrente y que sea sistemática, que vaya dando cuenta de las diversas dimensiones de la vida de los niños. Solo así, solo así, los países avanzan en el desarrollo y bienestar de esos niños, cuando logran avanzar políticas más integradas. Más integradas, y quizás sea una lucha de largo aliento, ¿no? Sí, claro, hay que pensarlo así. Pero están haciendo algunos trabajos, y estamos comentando también de esta propuesta que sirve como un patrón de guía para el tratamiento de casos que implique a niños y adolescentes. Si nos puede ampliar más al respecto. Justo retomando lo que dices, el Perú hace años tiene el Plan Nacional de Acción por la Infancia, que tiene 25 resultados, que desagrega, digamos, al niño de la niña en distintos aspectos de su vida. Felizmente, el año pasado se aprobó la ley que le da rango de ley, y que obliga que en cada presupuesto público, o sea, ahora que este nuevo gobierno tenga que sustentar el presupuesto del 2017, sustente presupuesto para el plan, o sea, para cada uno de esos resultados. Solo así realmente podemos medir cuánto están invirtiendo en la infancia. Hoy es muy difícil. Y en cada sector. Y en cada sector. ¿Y quién acoge este plan? ¿A quién le sirve? Eso es fundamental. Hoy está en el MIM, que es el Ministerio de la Mujer y Pobresiones Vulnerables, porque es el interrector en infancia. Pero en realidad el Plan Nacional de Acción por la Infancia depende de todos. Y quien da cuentas del plan es el primer ministro en el Congreso. Entonces, yo creo que es oportuno, y ya se está discutiendo, si desde este plan, que es el que ve toda la planificación del país, se ve el PNAIA, el Plan Nacional de Acción por la Infancia, y no desde un ministerio, porque si no, te quedas como con una visión fragmentada. El niño no lo puedes desagregar en salud, va a ser esto, no. El niño es un todo. Y ese todo tiene que pensarse desde el más general. Como una cuestión de derechos humanos básicos, ¿no? Sí. Exactamente. Solo como una referencia, en el presupuesto público que se invierte en infancia, según el estudio que ha emprendido UNICEF con otros aliados, y bajo la conducción del propio Ministerio de Economía y Finanzas, solo el 2% del presupuesto destinado a infancia está directamente relacionado con temas que tengan que ver con prevención o respuesta frente a la violencia. Entonces, por ejemplo, hay un desafío necesario. O sea, para construir una respuesta de protección a los niños se requieren recursos. Entonces, es verdad que cuando uno habla de los niños a veces se imagina siempre como un entorno muy íntimo, muy cotidiano. No, pero hay que hablar de esto. Una forma de celebrar consistentemente el Día del Niño es que tengamos más recursos, que el país tenga más recursos para darle mejor respuesta, mejor calidad de vida a los niños. Entonces, sin duda el país ha avanzado mucho. Y por lo mismo puede trazarse metas ambiciosas. Pero por lo mismo que crece tiene más metas, ¿no? Exacto. Tiene más desafíos al respecto. Hagamos un repaso rápido antes de culminar esta conversación de este estudio multinacional sobre los determinantes de la violencia en niños y niñas. Yo me preguntaba por qué se hace un estudio, por ejemplo, comparando realidades de Perú, de Italia, de Zimbabue, de Vietnam. Parece realidades tan diversas. Sí, el estudio multipaíses sobre determinantes de la violencia es un estudio que más que pretender medir si hay más o menos violencia contra los niños en distintos países, es tratar de apreciar cuáles son los factores que precipitan, que gatillan esa violencia. Muchas veces se dice que la violencia contra los niños es un tema cultural, por ejemplo. Tiene algo de eso, pero efectivamente aparece en todos los lugares. Este estudio, entonces, busca cuatro países muy diversos, con realidades muy distintas, para tratar de dar cuenta de cuáles son esas determinantes que condicionan, que gatillan o inhiben la violencia contra los niños. ¿Y hay concordancia? ¿Hay algún punto medular? Hay factores como las inequidades, que son, fíjate, la pobreza, pero también la inequidad. Estos países no son homogéneos en términos de su ingreso, hay países más ricos y países más pobres. Pero la condición de inequidad, la condición de desigualdad al interior del país, es una determinante de la violencia. Y en ese sentido, por ejemplo, hay un desafío muy grande en Perú. Recién comentábamos las cifras de embarazo adolescente, 14, 15 de cada 100. En Amazonas es exactamente el doble. En el mismo país es el doble. O si piensas en... En población rural. Claro, o temas en que las regiones del sur, los departamentos del sur, tienen indicadores muchísimo más bajos porque el promedio nacional y departamentos de las regiones de la Amazonía tienen indicadores mucho más altos. Otro tipo de problema recurrente es el subempleo, ¿no? Donde se utiliza mucho a niños en esos trabajos y donde se les expone tremendamente. Para cerrar también ese tema, digamos que la realidad nos permite contrastar realidades o contrastar problemas, pero también estábamos hablando de la capacidad de resolverlos de manera coordinada entre gobiernos. Quizás hay algún esfuerzo también que hacer ahí. Ahí nosotros decimos que este gobierno tiene toda la mesa servida para realmente proteger y promover los derechos de la infancia. Hablábamos de la ley del PNAIA y ahora hace poco se aprobó también la norma que establece que todo funcionario público, presidente, ministro de Economía, fiscal, policía, tiene que tomar decisiones pensando en el interés superior del niño y de la niña y que esa decisión tiene que ser sustentada porque no es solo una decisión, sino escrita. O sea, tienes que sustentar por qué has tomado esa decisión y por qué esa decisión es mejor para este niño y para esta niña. Entonces, cuando hay interés de por medio, todos, funcionarios y ciudadanos, tenemos que siempre pensar cómo mi decisión va a ser lo mejor para que ese niño de carne y hueso y esa niña de carne y hueso tenga una vida mejor. Y eso es lo que tenemos que hacer. La vida es digna, ¿no? Eso es lo que también se está impulsando. Hay una campaña global también que me pareció interesante, eso de habla por ellas que busca reducir esos embarazos de los que hablábamos, producto también de la desinformación y la agresión sexual. Lo bueno es que me parece, a raíz de algunas convocatorias públicas, marchas y lo que estamos viendo también en las escuelas es que los niños cada vez son más conscientes de sus derechos, que están hablando, que saben que si les hacen daño tienen que denunciar y eso también es un gran paso, ¿no? Y hay que escucharlos. Ellos hablan, siempre hablan, ellos ya saben hablar. Lo que tenemos que aprender los adultos es a escucharlos, ¿no? Y a tomarles en cuenta. Mucho interés, a tomar en consideración. Bueno, muchos desafíos por afrontar. Entonces, hay políticas de Estado que se están implementando. Apelemos también a la coordinación entre ellas. Gracias por su participación esta mañana con nosotros. María Gabriela Villalobos, directora de Safe the Children, y también Daniel Contreras, especialista de educación de UNICEF. Importantes desafíos hoy en el Día del Niño, donde no todo ojo es comercial. Hay que hablar también de aquellos pilares que nos permiten garantizar su bienestar. Vamos a la pausa en TV Perú Noticias 8 con 30. Regresamos con más.